Encima de lo normal, levanta la temperatura vos también con Prime, Prime, el placer de sentirse adentro Será la primera oportunidad que tenga Defensor de dejar ir a los agueros al área Y allá va Enzo Martínez, y allá va Vero Santos y se va acomodando el chino navarro Y va también el peruano barco, tiene buen juego aéreo Defensor, tiene buena estatura No es de lo mejor de Peñarol, su juego aéreo defensivo Ojo que puede atacar, como si fuera de forma felina Defensor, el arco de de amores Que ha grito pelado, apoyado en el palo izquierdo, acomoda dos hombres en la barrera Le va a pegar a esa pelota el jugador Nicolás Rodríguez El ojito para darle con la derecha, está valiente también con la zurda Puede cerrarlo endemoniadamente valiente, desde la punta derecha, pie zurdo de valiente, pie derecho del ojito Ojo que en el área está Vero Santos, ojo y guarda, que al punto penal va el chino 0 a 0, transmite Carve Deportiva, la 10-10, llegamos a todo el país y al mundo La próxima semana estaremos todos juntos con Uruguay Vuelven las eliminatorias, todo por la 10-10 Le va a pegar el ojito, está valiente para darle zurda De Los Santos al primer palo, barco al punto penal Ah, el centro va al primer palo, mal ejecutado La saca el Pato Sánchez, mueve a tomar Duarte, la pone en el área, pidieron penal Penal, penal sobre el zaguero Martínez Penal de Damián García sobre el zaguero Martínez Que se quedó en el área, cuando la fue a sacar a rebolear El volante central de Peñarol, le comió las piernas en el aire Al zaguero defensor, es penal que va a tomar la viola 28 Fue penal, por diferentes motivos Primero que llega antes Es Enzo Martínez y Damián García termina chocando contra él Y el segundo motivo que hace que también Sin la necesidad de la repetición nos afirmamos a pensar que fue penal Es la no reacción, la no protesta de Damián García En un fútbol tan protestón Que tiene todo futbolista el hábito de Lo primero se protesta y después Se ve si tiene o no razón Ese es el primer elemento El segundo elemento por el cual Yo creo que la determinación del árbitro es buena Y el tercero la ubicación de Leodán González Justo estaba al lado de la situación donde se da Primero toca la pelota Enzo Martínez Y después cuando ya el zurdazo A ver, o el contacto con la pierna izquierda Ya se había dado Llega después para darle un puntapié A la altura de la pierna Al tobillo, mejor dicho Damián García Penal bien sancionado Le va a pegar el Chino Navarro Señores Estamos en 29 de este primer tiempo 30.000 espectadores en el campeón del siglo Los locos lindos, violetas Todos de pie En la parte más alta de la Wolfie Las miradas invaden el arco de Diamore Que asaltito corto Quiera gigantarse en la línea de gol El Chino Navarro Su carpeta Su experiencia Su jerarquía Acomodó la pelota El silencio Habla más que mil palabras La ansiedad lógica De saber dónde termina esa pelota Casi media hora clavada Esta escarbe deportiva Llegamos a todo el país El mundo Nadie es bien Le va a pegar el Chino Le va a pegar Navarro Llega De derecha Gol 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 De defensor el Chino Navarro La cacheteó La pelota Sabía que inexorablemente Se iban a cama de Piola Del arco Del arco Carbonero A los 29 minutos Casi casi la media hora De este primer tiempo Creo que sin merecerlo Pero Llegó la apertura Del score Defensor Lo hace el Chino Navarro Con toda su jerarquía Con toda su clase Ahora mira hacia arriba Se besa La mano izquierda Saluda al hincha Violeta Que explotan Y rompen el silencio De los sorprendidos Carboneros Pasó a ganar Defensor En el campeón del siglo El Chino Navarro 1 a 0 La viola Golazo De Cololó Se movió tanto De amor Que Navarro Ya en el camino Se dio cuenta Que el arguero Se iba a mover Hacia alguno De los dos costados Por lo menos Para tirarse Y fue por el camino Del medio El seguro Una vez más Defensor arranca Ganando en el campeón Del siglo Sexto gol De Navarro El eterno Navarro Con la camiseta Defensor Futbol Por Carve Canco y se la llevó El cepillo La dio para Sebastián Rodríguez A la derecha Viene para Guirganay Quedan 12 segundos La tiene Guirganay Bailotea Se hamaca Jugo al medio Para el cepillo Puede venir El cepillo Tiró Gol 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 De Peñarol El cepillo El cepillo El cepillo González Definió la jugada Que Aguirre Garay Creó por la derecha Acá hizo su periodidad Numérica Porque fueron 2-1 A buscar la pelota Dentro del área Aguirre Garay Primero El cepillo Después Lo dejaron solo Al cepillo Adentro del área El cepillo Ese petizo dueño De la estatura De Gigante Pequeño Crack La agarró Le pegó Seco Abajo Cruzado Al palo derecho De Gujur Quedaban 12 segundos No le quema La pelota Al 9 De Peñarol Definió Bárbaro El juvenil Bendito Caño Liberado De la más linda Lámpara De los sueños Definió Dentro del área Empató Peñarol Se termina el primer tiempo Están 1-1 Lo hizo el cepillo Golazo De Cololo Un control brutal Ya desde ahí sacó una ventaja En el posicionamiento Dentro del área Así le sacó esa ventaja A Freitas Y después cuando tuvo que elegir Hacia dónde Palo izquierdo Palo derecho Se quedó con el derecho Donde había un espacio inmenso Lo que Dufour Que Dufour no podía cubrir Un gol que rescata Peñarol De lo que parecía ser Una derrota parcial Lo lleva al vestuario Inflado en el pecho Y recuperando a uno de los jugadores Que hasta ahora No había dado la talla Del juego que puede Fútbol Por Carve Si que esperan ahora La resolución Del árbitro Del partido Ya se han tomado Más de tres minutos En esa jugada Primero Para que el VAR Decidiera Llamar Al árbitro Lo dan González Para que observara Esa jugada Aprovechan los dos entrenadores Para hacer Como si fueran minutos De tiempo En el básquetbol O en el fútbol Sala Darío hablando Con sus jugadores Lo mismo hace El técnico De defensor Que ahora se arrima Tratando de Observar la jugada También cerca De Lodán González Mirá donde está El ayudante técnico De defensor A diez metros De Lodán González El cuarto árbitro Se queda hablando Con los jugadores violetas En la mitad de la cancha Y no ve Como la dupla técnica De defensor Está mucho más cerca Del árbitro De Lodán González Están esperando La resolución Del árbitro Para saber Que es lo que va A disparar esa jugada El brazo derecho Del zaguero De Los Santos Fue donde impactó La pelota Enseguida Levantó sus dos manos Pidiendo el penal El bajo Aguirre Garay Esperamos La resolución De Lodán González En el campeón del siglo En este momento Dice A ver A través del VAR Penal para Peñarol Penal para Peñarol El pitón De Lodán González Es penal Para el Carbonero Martín El punto De choque De la pelota Con el brazo Indiscutiblemente Era justamente El brazo No había Un movimiento Antinatural De De Los Santos Pero el impacto Se da contra el brazo Y lo único Que había que medir Que por eso yo decía Es conveniente Enseguida que se dio Otra jugada Que la fuera a ver Porque él tenía que medir Si estaba bloqueando Un remate O un tiro Y en este caso Estaba bloqueando Un pase hacia un compañero Y por otra parte Algo fundamental Ver si Estaba ampliando El radio de su cuerpo El árbitro entendió Que lo estaba ampliando Es una jugada a ver No es de De los penales más claros Pero No hay muchos elementos Para cuestionar La decisión Porque la pelota Golpea en el brazo El brazo A la altura Donde impacta Está levemente Separado de su cuerpo Por lo tanto Está ampliando Levemente El radio de su cuerpo Señoras Señores En prácticamente Algo más De 22 minutos Peñarol puede Desatar el nudo Del partido Le va a pegar Sebastián Rodríguez El 8 En el arco De la Wolfie Donde se prenden Las lucecitas de colores Donde los flashes De los celulares Quieren observar Lo más lindo Del penal Las miradas invaden El arco Donde se trata De agigantar Dufur Va a ir el 8 Con las manos Se enjarra Con la tranquilidad Con la sapienza Va Sebastián Rodríguez Peñarol Por seguir de largo Va Sebastián Gol 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 De Peñarol Sebastián Rodríguez Tiro bárbaro Con esa sapiencia Que lo caracteriza Con esa calidad Que le explora Por los poros A los 8 De Peñarol Emulando Esos penales Del Toni Con la 8 En la espalda Y en la Wolfie Testigo De esa corrida Después Desenfrenada De Sebastián Rodríguez Regalando alegría Y sonrisa Oreja 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 Señalando a la tribuna Agradeciendo Y celebrando Controlado Fue mansa Sin mucha potencia El gol Que Peñarol Necesitaba Para terminar De serenarse Y empezar A crecer Como equipo Fútbol Por carne La tabla Gira